Hola, soy Cesar y estamos en Maryland y si, ah mierda, y les vengo a mostrar como he cambiado chabolas, porque si, las están arreglando y bueno a mi me hayan grifiado, por suerte los hombres son tan buena onda y te ayudan siempre, por su, que cojones, ah parece que Keldrick esta haciendo una casa nueva, wow, le mole, esta quedando guapa, guapa guapa, a ver, a ver la casa de Keldrick en construcción, ábrete, se que le cambio el piso, Keld, yo se que este video, cambia el piso, cambia el piso Keld, no lo habia visto en todas casas, asi que voy a pegar una vueltita, ahi tiene dos camas, para yo dormir con el, jejejeje, ahi queda guapa, guapa guapa, si, esta bonita, y ahi estamos, no total de fe, bueno voy a mostrar chabolas, si eso venía yo, ah, clag, 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 cuida hay que ir para aca abajo, ah, oh, la que va, la que va, la que se que esta calcando, fino filipino, mira, aquí para que este clอนito, los 써isme en cuanto caando de gиться móvil a mi arma, fija yönacera, uasan dep раза, se que lo qr quoteWh, arregle y perfil, aguapa guapa 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 No hay más huevos Ya Si, está entusbugeado Oh, le hizo cualquier espacio, bueno Eh, bueno Ah, mira Si, arreglo eso ¿Para qué va a ser viola? Porque aquí abajo también había Bueno, aquel, te felicito Ah, mierda, si suena noche Ahí vuelvo hoy No, 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 que antes Entra por aquí No, no, le está quedando guapo Ah, sí Y aquí Oh, qué mierda Y aquí hicieron un camino para allá Se nos muestra cuando sea de día más mejores Y bueno, aquí Está quedando Las grandes Ah, tuve que ponerse el letrero porque Como están remodelando empiezan a destruir Todas las casas que nos están haciendo ocupar Cuando me conecto poco Con el tema de estudio Mejor prevenir Ya que me costó Aunque él llegue a hacerla Verdad No se me di cuenta Y ahí Este No sé qué coño es Pero está dejando más o feo El lugar No, no, no No me gusta cómo está quedando Por acá Y ahora están haciendo caminos Antes Todo hasta el campo Y no chistes No había caminos No tenía que ir por entre las casas Ahora está todo delimitado Y se supone Que van a ser un Como un Un río alrededor de todo Chabla Para que no se siga expandiendo Yo creo que igual se sigue expandiendo Pero no No como antes Va a empezar a hacer otra chabla Y no otra isla Porque van a ser dos islas Porque es muy grande Está quedando muy bonita Esta cuestión Que es muy muy bonita Y Y eso Qué diablo A ver Voy a mostrarle el spawn No curiosidad Si quiere seguir entrando Al server Se utilizaré Cuando sea posible Bueno aquí Oh mira PPC Bueno aquí son temas de interés Cambiaron el spawn Sale el norma Ahí tienen que entrar todos Norma común que sale al servidor Casa de Hoigan Bueno aquí está el Hoigan Hoigan No Ya está Cultivo Hoigan Esta es la casa de Ape Igual está bonito el spawn Ah la No vi con la nati Hoigan 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 Privat de casa Oigan Para arriba está El parkour más hermoso del mundo Mi nombre es de auditores De Florencia Y esto es un Atomic O menos que sea No 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 está conectado Un A ver Para tener Servicio De la comunidad Viva Para servir De noción Sector Fumadores Vamos a tomar Un cigarro Y un pitito Eh bueno Uy Corre bien nena Eh aquí Voy a dejar unas cosas Espada Y Que voy a dejar Esto 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 Vamos a sacar Siete de estos En serio Y obvio aquí Va a encantar Por suerte en este server Ponen cosas así Y por suerte Lo ponen en el En el spawn O si no Un huevo de difícil Por tal evento A ver Aquí Sale de portales Que todavía No voy a ir Para allá Y no he bajado Por aquí En toda la casa Está guapa 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 Tornado Este What Lo que hace De no conectarse En cierto tiempo A ver Un tormento De Maryland Se juntan arriba Jajaja Que entretenido A ver Se le debe haber Puesto agua Ahí Aquí está Totally Oh que está bonito Me había cachado Por fuera Ya le voy a mostrar La sala de portales Y este Se supone que Lo estaría subiendo Hoy día Viernes O mañana What the fuck O mañana Sado ¿Cómo se llama ese tipo? Va Va No es ningún Va Van No No bueno Sala de portales Ya Aquí Hay Muchos Portales A ver A ver A ver A ver A ver No está Chabalas Por aquí No Si por ahí Estaba Chabalas Esa chabalas Puedo que No está Abarcado No bueno Aquí Esto Está Muy Lleno De portales Exagerado Para allá Y después Para los lados No Si es Excesivo En muchos Portales Yo creo Que ni la mitad Se ocupan Y aquí Se están Preparando Más Son Muchas Bueno Consideremos Que El server Pasa lleno Pero Bueno A ver A ver A ver A ver A ver A ver A 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 Apenas Alguien Entre Lo asesinaré Con mi Fuck Mi Esa Me aculita No pasar Por favor No robar Bien Esa En mi casita Y nos VEMOS A A A A A Eso Gente Con dinero Ya Hola No No tiene Dinero Pero La A A A A A A A Antes Ocurría Un Error A Es que al llegar aquí, te quedes ahí entre los talones, a las horas de acuesto no hay nada, así que te manda para arriba, por suerte. Bien, ¿lo ven? Esto es como lo más bonito. En forma hecha por Sanfe, con la ayuda. Oye, que yo empecé con la obra solito. Gente que pelea. Pulsa para abrir las puertas de la valla. Ah, ¿qué se da ahora? ¿Qué tiempo? ¿Cuándo? Este era el spawn que recuerdo. Este ha sido el spawn más épico. Sí. Por aquí era el spawn. Primer spawn. Aquí. Bueno, todo eso lo pueden ver en los videos de Forista. Ah, qué buena. Y... Y... Yopale. Ya todo bien. Bienvenido a mi tienda. Ah, tienda. Uy, qué bonito comer. Jeje. Forista en cal. ¿Qué sucede eso? A ver, proyecto terminado. Solo goma de la... Sandía. Calera, fibra y compañía. No, como automática. Para ver que hemos llegado a la escapopaguro y otros como ser ficticio y otros admins que se unen tenía. Tiene la escalera reparada. No rompa la escalera de sandía. Ellas también sienten. No me grifes, please. Voy a ir a ver qué onda ahí arriba. Son muchas, Sandía. Adornables de acero. Altura 100. Esta próxima, 130. Fap. Uy, son muchas. Esta llegará hasta el fondo. Uy, qué larga la cagó. Altura 130. Objetivo 150. Me estaba ya empezando a acojonar. Oh, ahí se la grifearon. Qué feo. No, no, no. La de mierda. Trampa super... Superada. Aquí, chucha. Suscríbete a Sergio. El micrastero está dejando. Altura 100. De hecho, en el próximo, por lo menos, 200. Uh. Hay una casa arriba. ¿Qué me estás comentando? Yo creo que al llegar a mí, ¿eh? Mirad esto desde el minimapa. Ah, no tengo minimapa. Ojo, es acojonante. Me imagino estar escapando unos zombies. Estar de llegar a tu casa. Soy acojonado. Favir. Altura 200. Este siguiente objetivo. ¿Cuánto? ¿Has llegado al máximo? 265. Bye, 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 bye. Ah, antes había un lag de mierda. Por eso yo le decía MeriLag. Pero, era por los marcos. Por los item frames. Y como lo sacan cada 5 minutos. Eh. Ya no, ya no hay lag. No se suscriban a ello. No. No hay lag. Eh. Gales fumó aquí. Un abdomen deje. Rua. Eh. Y abdominales de obsidiana estuvieron aquí. Eh. Se la jugó. Rafa subió aquí. En su primer día. Cero. 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 Mucha gente estuvo aquí. Me traen esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí Vendo lana robada, contactar con... Que coco no me dio miedo Amidito, what's here? Ay, la penca Es que tengo que mamármela entera para abajo Estuve aquí, y ahora con las dominales de... Joder, hago el cartel de otro y coloco a este Se suicidó Si me tiras por acá, te cae el genio Hizo lo que él del cartel de antes Cayó al río y cae de abajo, desde aquí Vamos, lanza, marica What's up, no? Doom, 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 jajaja, no hay río, no hay río Más adelante, hijo de puta OH Ooooo SPAUND Uhhh Mi pantalón tenía muchas cosas Bueno... con esto me voy a ir despidiendo saludamos a ver voy a ver voy a ver si puedo encontrar mis cosas de casualidad saludamos oh que bonito eso esta fino filipina que esto caso no entro al privado mis cojones no entros saludamos ojalá que lo estén pasando bien en este video porque están poniendo miren las más bonitas no alcanzo a ver donde morí mira la verga no lo voy a ver no lo voy a ver por ahí porque sé que el otro lado no va a salir no soy tan ingenioso no creo que encuentre una cosa ya bueno, nos vemos like favoritos, suscribanse y sobre todo las cosas que comenten que es lo más importante si les ha gustado y nos vemos choco choco mare